Tengo una gallina muy ponedora que a cada rato me cacaraquea Tengo una gallina muy ponedora que a cada rato me cacaraquea Déjale a viento estos dos maicitos para que calme su hambre fea Déjale a viento estos dos maicitos para que calme su hambre fea Es que la gallina quiere su maíz Una gallina muy ponedora que a cada rato me cacaraquea Esa gallina es de buena pierna compadre déjala atiendo ahora Es que la gallina quiere su maíz Mírala, 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 esa gallinita anda culeta Ah, si tienes detrás tus pollitos, tú dale sus dos maicitos Está bueno, ahí voy Es que la gallina quiere su maíz Y la gallinita quiere su maíz Y nos vamos aleteando como la gallinita Guapa Ese es rato Ah, hueque Ese es muerco Ya va, ya va Está bueno ¡Suscríbete al canal!